Todos nos preguntamos qué va a hacer Argentina para pagar la deuda. ¿Cuántos millones hacen falta? ¿Cuál es el plazo? ¿Cuántos años va a llevarnos? A 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, Argentina carga con esta deuda de la que nadie habla. La deuda con la niñez y la adolescencia. En Argentina la mitad de las niñas y niños son pobres y tienen al menos un derecho vulnerado. Esta deuda se paga garantizándoles una educación de calidad y acceso a servicios de salud. Se paga garantizando acceso a un sistema de cuidados de primera infancia. Se paga garantizando acceso a una justicia inclusiva. El próximo presidente se enfrenta al mayor de los desafíos. Pagar la deuda con la niñez y la adolescencia.